¿Qué haces Fabri? ¿Cómo te va viejito? ¿Cómo puede estar un científico en estos momentos en Argentina? ¡Feliz! ¡Feliz! Totalmente. Es que a mí me gustaría ser científico solamente para alimentar en carne propia la felicidad, el lugar a donde se puede alcanzar la felicidad. ¡La dicha! Es otro umbral, distinto. No, no sabés lo que es estar acá, en mis pies. Vos trabajás en el Conicet, ¿no Fabri? Sí. Muy bien. ¿Sabés que ganó mi negra selección en ese momento, no? Sí. Y bueno Fabri. ¿Estás buscando un aguro? Sí. Con la nuestra. Con la nuestra, ya no Fabri. Es así hermano. Se acabó. La nuestra. Se les termina la fe. Vamos a usarla para otra cosa. Tengo dos palabras para vos. Sector privado. Sí, ahí está. No te asustes, no te asustes. No muerde. Claro, no muerde. No muerde. A veces sí, pero si muerde es porque estás haciendo las cosas mal. No sé si notaste el clima de época, cómo va cambiando rápidamente, cómo ya estamos identificando nuevos adversarios. Vas a tener que hacer, te lo voy a dividir en sílabas así lo entiendes, vas a tener que laburar. Curar. Exactamente, sí Fabri, así las cosas. Qué lindo. La cosa linda. La cosa sana, por supuesto. Fabri, estudian cómo influye la desigualdad social en el envejecimiento de la población en América Latina. Sí, vamos a tirar datos de mierda, sí. Pero está bueno tirar estos datos horribles para entender la situación en la cual vivimos y también sentir orgulloso de decir, bueno, yo estoy en Latinoamérica, ¿sabés lo que es vivir en Latinoamérica? Claro, como diciendo, hermano, ¿sabés lo que es haber sobrevivido a todo esto? Claro. Y tener perspectiva. Es como al pibe que le preguntaron si lo asustaban los misiles en Ucrania y dijo, si yo vivía en la nube. Sí, ¿te acordás? Exactamente, exactamente. Hay algo ahí. Es como, viste, cuando hablás con un, no sé, un español que te dice, no, no sabés porque tuvimos 8% de inflación. ¿Qué? ¿Mensual? No, anual. Ah, sí, sí. ¿Por qué no lo habías hecho de nuevo? Sí. Está cual. Perfecto. Esto es más o menos lo mismo trasladado a un dato que ya nos debería preocupar, pero va a ser mucho más preocupante en el futuro. La demencia, si medimos la demencia en Latinoamérica, es aproximadamente entre el 9,8% y el 10%. Si lo comparamos con el resto del planeta, es un 2% o un 3% más alta. Ok. ¿Sí? Pero el dato, que es malo, se puede volver peor si te digo que de acá al 20,25, la demencia en esta región va a aumentar un 220%, cuando en el resto del planeta, perdón, se va a mantener casi estable. O sea, son progresiones que se hacen en base a datos. En base a estos estudios, ¿sí? O sea, ¿cuál es la progresión que tiene que ver con cuestiones de salud mental, de calidad de vida, de acceso a la salud? ¿De qué hablamos cuando hablamos de demencia? Demencia puede ser desde Alzheimer, demencia senil, o sea, muchas cuestiones que tienen que ver sobre todo con el envejecimiento, pero que también aparecen en otros momentos de la vida. Entonces, hay un dato ahí alarmante de que la población que estamos constituyendo le deben pasar cosas en las cuales activa o desarrolla cuestiones que son no menores. O sea, que el 20% de la población adulta, a la vuelta de la esquina, tenga algún tipo de demencias, es que algo sucede. Hace cuatro días, un investigador argentino muy reconocido, Agustín Ibáñez, investigador del CONICET, que está trabajando en estos momentos en Irlanda, sacó una publicación muy importante en Nature Medicine. Lo que voy a contar es una publicación que salió hace cuatro días en una revista muy prestigiosa. Y lo que él analizó en 44.000 personas, comparando tres países de Latinoamérica, que son Uruguay, Chile y Colombia, comparado con Puerto Rico y comparado con China, ¿sí? Otro país de Latinoamérica con otra cantidad de ingresos, con otra cuestión cultural, y China con un país completamente distinto. Todos los países que, sumados, tienen dos copas del mundo. Nosotros tenemos tres. ¡Claro! Yo como dato. Dos copas del mundo. Me gusta. Voy a seguir, Fabri. Me gusta ese dato de color. Bueno, lo que observó, o intentó sacarle una foto, es al envejecimiento cerebral, a la sanidad del envejecimiento cerebral. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a crecer, y un montón de cuestiones que tienen que ver con la cognición, el razonamiento, la toma de decisiones, bueno, se van a deteriorar. Pero pese a ese deterioro, está bueno, digo, envejecer, pero poder seguir haciendo actividades. Actividades sociales, ir a comprar, vivir más o menos solo. O sea, el envejecimiento sano del cerebro es que progresivamente vayas decayendo en algunas facultades, pero que tengas cierta autonomía y que tengas cierta salud. Entonces, cuando se analiza eso, es un combo enorme que va desde analizar si la gente tiene memoria, si tiene atención, si vive sola, el acceso a la salud, la calidad de vida, lo que come, si hace actividad física, cuánto camina. Es una cosa multivariable. Cuando se analiza al resto del planeta, sobre todo el hemisferio norte, se observa que esos cambios en ese patrón multivarial tienen modificaciones por dos cosas. Por la edad, que es bastante obvio, a medida que tienes más edad, más insano es tu cerebro, y por el sexo. Dependiendo de las cuestiones de determinados países, hay diferencias a nivel de género. En Latinoamérica eso no sucede. O sea, sucede básicamente por las diferencias socioeconómicas, por el acceso a la salud, y cambia terriblemente por las condiciones cardiovasculares o metabólicas que tienen las personas. O sea, el comportamiento latinoamericano en torno al envejecimiento es distinto que el resto del planeta. ¿Qué foco hacen y por qué es importante el dato? Sobre todo para trazar políticas públicas. De acá a 20, 25 años, porque esa gente va a tener que ser asistida. Y también para entender cuáles son las consecuencias de vivir en este territorio que es muy desigual, que tiene distintas etnias, distintas culturas. Así que, bueno, es una fotografía bastante terrible del mapa en el cual estamos viviendo que un poco también marca que las personas, sobre todo en esta región, cuando llegan adultas y adultos mayores, sufren muchísimo aislamiento, muchísimo aislamiento. Las cuestiones sociales se pierden, se degradan, y eso afecta sobre todo a la salud mental. Y también las cuestiones de acceso a la salud. Sabemos que en Latinoamérica hay determinadas regiones, de hecho estudian Colombia, donde el problema de salud mental en adultos mayores, en sectores pobres, es terrible, donde no llegan a tener ningún tipo de asistencia. Así que el paper marca una fotografía que es un llamado de atención muy pero muy grande, pero también es una obligación que cualquier tomador de decisión que tenga que ver con el área de salud lo tiene que leer. Es un paper que no hay que tenerle miedo, que se lee perfectamente. Si no tenés, si no sabés inglés, traductor del Chrome, lo lees y está muy bien diseñado y compara en 44.000 personas, el N es enorme, entre qué sucede en esta región, esta región con otra situación económica y qué pasa con el resto del planeta. Un paper terrible que es obligatorio que lo lean las personas que toman decisiones en el ámbito público y también en el ámbito privado, porque esa gente va a estar, va a aparecer. En mayores de 60 años es terrible saber que de acá a 20, 25 años, el 20% de la población va a tener algún tipo de demencia. Es muy interesante y dramático el escenario, pero bueno, para prestar atención. Fabricio Ballarini, una vez más con nosotros. Fabri, el placer de haber compartido este momento junto a ti. Gracias por el espacio. Por favor, más que merecido. La columna de Fabricio Ballarini es presentada por Globant, una compañía nativa digital.